Hola, 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 florecillas y florecillos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os traigo una super, mega, hiper compra, niñas, yo no sé qué hacemos, que somos dos en casa y siempre estamos haciendo compras que hay señores de mi vida y de mi corazón. Así que bueno, tenemos esta comprita que está hecha en Carrefour una parte y en Mercadona otra. Voy a empezar por la parte de Carrefour, que es bastante más, y luego os enseño las cositas que he cogido en Mercadona, ¿vale? Son cositas de alimentación, principalmente, creo que esta vez no he cogido ni siquiera algo de limpieza, pero muy poca cosa porque no necesitaba, así que bueno, si queréis ver qué cositas os traigo, quedaros a ver el vídeo. No sé qué tal me veréis, porque yo no veo ni tres en un burro. Yo ya, ¿qué hora es? Ya 9 y 20 de la noche, niñas, no me entero de nada, de nada. Empezando por Carrefour voy a ir sacando cosas sin mucho orden, porque es que si no voy a tardar mucho y... Me pasa como en otro vídeo, sí, tengo hambre. Así que bueno, por un lado, este pan rústico que me gusta mucho para hacer tostadas, de aguacate, con mantequilla para Gaby, con pan con tomate, bueno, me gusta mucho. He hecho pan con tomate, tomate y jamón, quería decir. Y bueno, en la tostadora sale muy rico. Hemos cogido también esta salsa Teriyaki, que creemos que no es la que cogimos la otra vez, que nos gustó mucho, pero la hemos cogido por si acaso, pero es demasiado líquida. Así que luego en Mercadona hemos cogido otra que tenía mucha mejor pinta y mucho más barata. Así que bueno, probaremos esta, pero no creo que la volvamos a coger, porque valía casi 4 euros y es una salsa y me parece exagerado pagar 4 euros por una salsa. Siguiendo por aquí, hemos comprado alubias, que ya vienen como cocidas, no sé si se llama así. Bueno, alubias que yo las hago pues normalmente, pues me gusta hacer judías blancas con choricito y eso, y se las hago a Di, que le gusta mucho también, así que bueno, dos. Vale, voy a seguir con carne y todo eso. Por un lado hemos comprado estos solomillos de cerdo, que nos gusta mucho para hacer en tostas. Le ponemos cebolla caramelizada y rulo de cabra y salen, niña, buenísimas. Así que sí que es una idea de cenas, buenísimas. También hemos cogido magreta adobada, que no es lo más sano, pero hemos pensado que para fines de semana que no te apetece mucho cocinar, pues te haces un bocadillo de magreta con quesito y esto, niña, te salva a gloriar. Si os viene gente y a lo mejor no te apetece tampoco cocinar, porque tienes confianza y no tienes que quedar con una buena enfridriona, pues también sacas esto y rico, rico, rico. Otra cosa que hemos cogido también, pechuguitas de pollo, que las hacemos en tiras y las hacemos con la salsa teriyaki y con arroz blanco. Y sale maravilla. Si me veis que voy un poco rápido, es porque hay muchas cosas y no quiero ser demasiado pesada. Hemos cogido rabo de toro, que estaba en oferta, creo recordar, y bueno, queremos hacerlo con salsa, que nos gusta bastante, así que también. Hemos cogido también chorizo dulce para las judías, que yo las hago por nada, zanahoria, las judías, el chorizo, cebolla, creo que lleva también y poco más. También Adri ha cogido morcilla de Burgos, que nos gusta. Bueno, a mí yo no me gustaba, pero sí que el otro día fui a casa de Paula, que la mando un besazo enorme, que ella también tiene un canal, así que os lo dejo por aquí en la cajita de info, luego en su canal y su Instagram. Nos dio a probar morcilla de Burgos, que ella es de Burgos, y eso estaba bueno, estaba muy bueno, bueno, ella y su chico. Y nada, así que lo hemos cogido, y niñas, para comernoslo. Bueno, vamos ahora con el tema yogures, estoy intentando llevar un mínimo orden. He cogido estos cuatro de limón, de la marca Danone, que ya sabéis que los utilizo mucho para hacer mousse de limón con leche condensada, y están buenísimas, buenísimas, buenísimas. Luego hemos cogido este flan de huevo y queso, que tiene así como buena pinta, y lo hemos cogido. También hemos cogido, había tres por dos, y hemos cogido dos flanes de huevo y uno de queso, que esto para los fines de semana nos los comemos con natita, y, pues niña, tienes un postre ahí, muy apañado, muy socorrido, si te viene gente a casa, pues tú pones tu flan de huevo con un poquito de nata y eso ya, pues te sientes tú más prehiler que nunca. Seguimos, terminando con yogures ya. Terminando con yogures, Adri ha cogido cuatro de estas. A mi hija esto no me gusta nada, porque esto lleva la nata, el chocolate, esto ya es demasiado, demasiado para el cuerpo, pero a Adri le gusta mucho y se ha cogido cuatro. Así que, he cogido también este chocolate, que lleva galleta, galleta María, y está muy bueno, de la marca Carrefour, muy baratico, nenas, recordad, no cojáis el Suchar, que el Suchar está bueno también, pero este de la Carrefour está igual de bueno, vale el doble de menos, y ya os dije que no hace falta, no es necesario que nos saquen los órganos para comprar un turrón. Así que este, recomendado. Esperad que no se ve con la luz. He cogido rulo de cabra, que este lo usamos mucho a la hora de hacer las tostas con el solomillo, muy rico. Este de aquí, que son cacahuetes con miel, también para los fines de semana, cuando estás viendo películas y todo eso, pues, viene muy bien. Hemos cogido unas cuantas cremas de esas, de estas de aquí, pero no os voy a enseñar todas porque se repiten y os voy a aburrir. Crema de calabaza con un suave toque de nata, y luego crema licia con calabaza, zanahoria y guisantes. Es una buena forma de comer verdura, y si a lo mejor no tienes tiempo de cocinar, pues te salva de muchas cosas a mí esto. No lo suelo comer a diario, intento hacerlo yo, pero sí que es verdad que para puros, pues salva mucho, y están ricas y son sanas, que además lo he pasado yo por la aplicación del Carlos Ríos, y esto me ha dicho a mí que es sano, y yo me lo creo. He comprado también dos botes de alioli, que lo usamos muchísimo, nos gusta mucho, el de la marca Chobi es el que más nos gusta, así que dos botes. Hemos cogido también Fairey, que este es con olor a lavanda y romero, huele súper bien, hace mogollón de espuma, y había oferta de 3x2, así que era 3x2, ¿no? Sí. Había oferta de 3x2, así que nos hemos cogido 3, y esto nos dura, niña, pues para mucho. He cogido mi gel para el UVC, que me encanta, me maravilla, lo amo, de flor de cerezo, de la marca Carrefour. Esto ha sido un capricho, lo reconozco. Son batidos Puleba de chocolate, que es que a mí los batidos de chocolate... ¡Bambino! Casi me tira el tenderete. Lo más que lo parió. Los batidos de chocolate no me suelen gustar, pero estos sí. Estos saben muy suaves y me gustan mucho, no son ketis, todos lo sabemos, no hace falta que nadie me lo diga, porque ya lo sé. I know it, pero bueno, esto para los fines de semana y eso, a mí me gusta, está muy rico, y ha sido un capricho. He cogido también este tomate triturado de la marca Apis, he cogido dos, porque bueno, el otro que de la marca Carrefour cogí, sinceramente me parece que sabe un poco agrio, y no me ha gustado mucho cómo me ha quedado a la hora de hacer pisto. Así que, dos. Luego, otra cosita que he cogido en Carrefour son estos guantes rositas, ¿por qué? Porque me pongo a limpiar, me pongo a limpiar con productos tochos y me joroban las manos, o sea, me hacen polvo, porque no me pongo nunca guantes, es un desastre. Así que me los he comprado, a ver si puede ser que me ponga y no me haga daño en las manos. He comprado también este botecito de laca, porque la mía se ha acabado y esta era la que había más barata, yo no me echo mucha ni la uso mucho, solo que cuando me hago así un poco de forma, pues me echo un poco, pero vamos, mínimo. He cogido zanahorias, para sofritos y todo eso, las utilizo un montón. Dos bolsitas de alitas de pollo, que esto en la fridora de aire sale buenísimo y es una cena súper socorrida. He cogido tomatitos, ricos, ricos. Platanitos también hemos cogido. No sé cuántos, la verdad. Casi un kilo. Hemos cogido también mandarinas. Que a mí la fruta no me va mucho, pero yo me obligo a comerla para... Porque sí, porque hace falta. Luego he cogido también cebollas, que para un montón de cosas, pues también se utilizan, evidentemente, para sofritos, para ensaladas, para mil cosas. Las uso. Hemos cogido también un calabacín. No lo saco de la bolsa. Un calabacín. Y aquí estoy haciendo pesas, para ponerme tocha. Cuatro Coca-Colas, niñas. Cuatro pesicolas. Que ya sabéis que yo soy una loca y yo el fin de semana tengo que beber pesi porque yo tengo un problema y me encanta. Hemos cogido esta cajita de leches de la marca Carrefour. Y bueno, chiquillas, ahora voy con Mercadona, ¿vale? En Mercadona yo iba por dos cosas, pero no sé qué ha pasado, que nos hemos traído 30. Bueno, 30 no, pero que nos hemos pasado. ¿Para qué nos vamos a bañar? Así que bueno, os voy a enseñar. Hemos cogido este queso, que es el viejo tostado, que tiene muchísima fama y lo hemos cogido para probar. Y luego hemos cogido este, que yo creo que es una novedad porque yo no lo había visto y la vi por Instagram hace poco, no recuerdo a quién exactamente, la verdad. Esta crema de ese mismo queso y la he cogido para untarla en panecillos, que ahora os enseño cuáles, y con otra salsa que eso sale buenísimo. La he cogido para poner el queso, los panecillos, que son estos de aquí, y la mermelada de pimientos que está buenísima, que yo ya se las recomendé hace muchísimo tiempo cuando salió. Y de tanto comerla, la cogí tirria y ahora he vuelto a ella. He cogido aceite de coco también, pero esto lo he cogido para el pelo, porque una amiga mía, mi amiga Cris, que la amo, pues me lo recomendó y yo creo que alguna franquilla también me lo ha dicho, pues para hidratar y todo eso, pues también lo voy a utilizar. Hemos cogido esparraguitos en bajada de precio, que me gusta mucho hacerlos en la freidora de aire, hacerlos al horno, hacer revueltos de espárragos con huevo, para muchas cosas. Hemos cogido también ensalada César que estaba en bajada de precio, que estas están muy ricas y son muy socorridas. Hemos cogido estos panes que bueno, pues pienso meter cada uno en una bolsita transparente de estas de congelado, congelarlos y sacándolos y los voy haciendo de la tostadora pues para desayunar, para merendar y esas cosas. Hemos cogido también jamoncito para tostadas y eso. Ajo congelado que yo últimamente estoy intentando no coger cosas así congeladas y tal, pero bueno, sí que me gusta mucho tener en el congelador porque hay veces que no tengo tiempo de estar pelándolo, partiéndolo y todo eso y lo cojo congelado y me gusta mucho. También tomate triturado aquí de Mercadona para hacer la comparación y ver cuál me gusta más de los tomates. Más rulo de cabra que este lo solemos utilizar cuando hacemos una ensalada con pimientos que está muy rico y lo tostamos un poquito y sale buenísima. Champiñones que lo suelo hacer con ajito, con perejil, con cebolla, ya lo he contado mil veces. Pinchitos de pollo que los únicos que me gustan son los de Mercadona en Carrefour no me gustan porque vienen marinados y a mí eso me da mucho asco, a mí me gusta sin nada. Así. Hemos cogido esto de aquí que es un revuelto que está muy muy rico, se llama Rodeo y para cuando vemos películas los findes y todo eso viene muy bien. Limpia muebles de Mercadona que es el único que me gusta para limpiar los muebles. Me encanta, me flipa y llevo años, años utilizándolo. Hemos cogido también esta salsa Teriyaki de Hacendado está baratísima y esta sí que tiene muy buena pinta, está bien espesita así que bueno seguro que esta nos va a encantar. Hemos cogido estos dos ambientadores de bambú que huelen muy muy bien a fresquito, limpito, me encantan y los quiero para poner en alguna habitación y ya está. Y hemos cogido pues el único roscon que a mí me suele gustar porque a mí no me suelen gustar los roscones porque me sabe el bizcocho a limón o naranja y eso me da fatiga pero este no, este está buenísimo. Yo le quito las frutas de arriba y todo eso y la nata de aquí está buenísima. Hoy es miércoles. Yo no sé si voy a aguantar hasta el viernes a comer un trozo. Dios contante. Y bueno chicas pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado, entretenido, ayudado, dado alguna idea y si no pues que hayáis dicho esta señora está fatal de la cabeza pero oye me ha caído bien. Así que voy a suscribirme, le voy a dar like, le voy a dar la campanita y me voy a quedar aquí con ella que te estamos esperando. Así que un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua!